La Fiesta de la Familia El Señor quiere que el Señor sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Aopecia continúa llevar este libro tan lindo del Eclesiástico. Es una síntesis de la vida del cristiano, del seguidor de Dios. El libro del Eclesiástico. Y la palabra Eclesiástico quiere decir lo referente a la iglesia, lo referente a la comunidad, lo referente a cada uno de nosotros que vivimos en relación unos con los demás. Aopeareko Ñandé, este día ya le cojo gran solemnidad de la Sagrada Familia. Y la familia. Ñandé alleva. Cuehé, 25 de diciembre. Yaeku y na'abe. Ñandéyara uña me apretepe. Dios que se encarna. Pero celebrar hoy, domingo, en este primer domingo de la Navidad, del tiempo de la Navidad, significa celebrar a la familia. ¿Por qué queridos amigos? cuál es la teología y cuál es el orden, cuál es la estructura que se nos presenta a través de esta gran solemnidad de la familia, justamente porque este niño que ha nacido tiene que crecer. Para que un niño pueda crecer, desde un aspecto antropológico, desde un aspecto sociológico, necesitamos de una familia. Ellos son los primeros que nos traen a la vida, pero si no hay papá, si no hay mamá, si no hay amor, si no hay cariño, si no hay educación, queridos hermanos, este niñito Jesús que ha nacido, que ha venido en medio de nosotros, no puede crecer. Necesitamos de la fuerza de una familia, necesitamos del amor de una familia, necesitamos de la educación de una familia. Como dicen hoy los psicólogos, desde los 5 años a los 10 años es el tiempo que nosotros formamos lo que nosotros somos cuando adultos y mayores. Quiere decir que tu formación y tu educación que vos estás hoy transmitiendo y estás desbordando es lo que aprendiste en tu niñez, lo que aprendiste en tu familia. Queridos hermanos, recemos en este domingo, en este día tan grande de la familia, por cada uno de nuestros padres, por cada uno de los que nos dieron la vida. Pero recemos principalmente también por los jóvenes, para que entiendan este valor de la familia. No, el valor de la familia es lo esencial para que una comunidad pueda fortalecerse. Y la bendición del Señor, le sienta sobre todas nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén.